Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video para el canal, en esta oportunidad con información royal. Hola familia, clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Será un adiós, pero no es para siempre, es un hasta pronto, hasta pronto y nada más. Hola familia, clashera, bienvenidos al canal de nuevo de Clash con Maui. Estamos de regreso después de unos cuantos días que nos tomamos de vacaciones, pero primero les quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí esperando, preguntando por mí. Y vamos a meterle este 2021 con todo, no se termina este canal, volvemos al ruedo, vuelve Clash con Maui, ¡vamos! Hola familia, clashera, este es un video atípico a los que vengo haciendo, solamente es para ustedes. Quiero contarles por qué puse eso ayer, no va a haber mucha edición en este video. Este es el mail que me envía Supercell respondiéndome, lo sentimos, desafortunadamente tu aplicación ha sido rechazada. Luego de ser rechazado, también me metió YouTube un strike por parte de la empresa Supercell. Hace unos días recibí este mail por parte de la plataforma diciendo Hola Clash con Maui, queremos informarte de que nuestro equipo ha detectado comentarios spam reiterados o graves publicados con tu cuenta. Cualquier infracción de nuestra política de comentarios spam en la que incurra en los 14 días siguientes a haber resubido esta advertencia, dará lugar a que cancelemos tu canal. Y ya somos 50.000 mawicitos y mawicitas, no hay manera de agradecerles tanto cariño, tanto apoyo durante todo este camino de Kenicea en YouTube. Gracias por ser parte y acompañármelo durante todos estos momentos que pasamos juntos. Gracias por ver el video.